Han aumentado los casos de COVID, se lo hemos comentado previamente, pero lo cierto es que la información que vamos a compartir ahora es que están convocando a vacunarse y es mucho más sencillo que lo que pasaba antes, ¿no? Respecto de las fechas con las que había que cumplir, Roxy. ¿Qué tal? Buen día. Se ha simplificado en cuanto al esquema de vacunación. Nosotros la semana pasada hablábamos de un aumento de casos de COVID. Y de acuerdo a la última parte epidemiológica, habíamos dicho que habían aumentado un 150% en el último mes. Y esto se da en el contexto, en un marco en donde la tasa de vacunación también es baja. ¿Y por qué se debe este aumento, Dani, de casos de COVID? Porque está circulando un sublinaje de la variante Omicron, que si bien es más contagiosa, los casos que se presentan son más leves. Y lo que nosotros vemos, lo que se está viendo es la sintomatología que se presenta es con dolor de garganta tipo faringitis. Hemos tenido varios casos acá. Sí, es así. Es así. Bueno, entonces, este aumento de casos se da en un contexto en donde decíamos que es baja la tasa de vacunación y también hay que hacer referencia que no es la misma cantidad de casos que nosotros observamos en años anteriores. Bueno, nosotros hablamos con Iris Aguilar, que ella es jefa del Departamento de Inmunización de la provincia y habla acerca de esto, la importancia de que todos nos vacunemos. Se relajó el tema de vacunación, se relajó el tema de los cuidados que aplican para todas las infecciones respiratorias, no solamente para COVID. Ya no nos ponemos alcohol en gel, no nos lavamos las manos, no ventilamos los espacios donde trabajamos. Es más, estamos con estados pseudogripales, que es lo que vemos con COVID y seguimos yendo a trabajar, nos automedicamos, es decir, que hacemos todo al revés de lo que habíamos aprendido en la pandemia. Entonces, por eso vemos aumento del número de casos, es una cuestión lógica. Por ende, si alguien tiene síntomas respiratorios, está con mucosidad, con tos, tiene algunas líneas de temperatura, lo que hay que hacer es no automedicarse, hay que consultar al médico, hacer el reposo que me prescribe el médico de manera tal que yo no circule y contagie a los demás. La vacunación, obviamente, después de la época más álgida de la pandemia, disminuyó, obviamente. Y siempre cuando haya aumento del número de casos, cosa que va a ocurrir permanentemente, porque COVID es un virus que llegó para quedarse y van a haber oscilaciones, momentos en donde aumenta el número de casos, momentos donde disminuye, pero somos hijos del rigor y siempre que escuchamos que aumentó el número de casos, la gente se acerca con mayor frecuencia. Obviamente que la demanda es mucho menor que en la época, como decía, de plena pandemia. Y sí es importante remarcar cómo estamos vacunando en la actualidad, para que la gente anote y sepa si tiene que vacunarse. Ella dijo ahí, justo estábamos hablando con Daniela, que cuando se habla que hay un aumento de casos, van al vacunatorio precisamente a aplicarse la vacuna. Nosotros lo hablábamos la semana pasada y dice, ella ahí nos contaba, que se han acercado los mayores de 50 años, sobre todo a vacunarse, cuando nosotros hemos hecho referencia a este aumento que decíamos de los casos de COVID. ¿Querés que veamos cómo está el esquema? Esquema que se simplificó a principio de año y es por eso que también ya no se habla de refuerzos, sino se habla directamente ya de dosis. ¿Qué pasa con los mayores de 50 años? Que es el grupo 1 de riesgo alto. Hablamos de mayores de 50 años, inmunocomprometidos y o gestantes. La recomendación es una dosis cada seis meses, independientemente de la cantidad de vacunas que se hayan aplicado con anterioridad. Es decir, una dosis cada seis meses, este grupo 1. ¿Por qué se focaliza en este grupo 1, Dani, que es riesgo alto? Porque en este caso, en el caso de que se contagien de COVID, tienen el riesgo de que se les complique la enfermedad, el cuadro de la enfermedad. Entonces, por eso se focaliza sobre todo en este grupo. Veamos el grupo 2. ¿Qué pasa? Riesgo medio. Menores de 50 años con enfermedades crónicas. La recomendación es una dosis a los seis meses de la última dosis aplicada y luego una dosis anual. ¿Y qué pasa con el otro grupo? Es decir, el que, el grupo 3, el que tiene riesgo bajo, los menores de 50 años. Es decir, hablamos de personas sanas. Y la recomendación es una dosis anual. ¿Qué vacunas son las que se están aplicando hoy por hoy? Moderna y Pfizer. Vivalente. ¿Por qué vivalente? Porque hacen referencia a que protegen a la cepa anterior, a la primera, y también protege a esta cepa que se está hablando de esta variante y sus sublinajes, que es la de Omicron. Entonces, nos protegen de estas variantes que están circulando. Y estas vacunaciones vivalentes, vacuna vivalente, es la que hace muy poquito que se ha implementado a partir de este año. ¿Cerramos con Iris? Bueno. Se aumenta el número de casos, como te decía antes, cuando aparece en la noticia, cuando ustedes difunden el aumento del número de casos, en paralelo aumenta la demanda de vacunas. No es una demanda explosiva, pero sí aumenta la demanda de vacunas, sobre todo en los mayores de 50 años, que son los que tienen mayor temor. Y también acompaña esto, y que tenemos en estos días, días fríos, invernales, que hacen que tomemos conciencia de que es época de infecciones respiratorias. Por ahí, estos días primaverales que teníamos anteriormente nos hacen olvidar las infecciones respiratorias. Pero vuelvo a repetir, no subestimemos los síntomas, no le echemos la culpa a la alergia, a los cambios de temperatura. Y si tenemos síntomas respiratorios, consultemos al médico, no nos automediquemos y sigamos con las medidas de autocuidado. Podemos vacunarnos en el vacunatorio central o consultar cuáles son los centros de salud que tienen disponible la vacuna en la página del Ministerio de Salud de la provincia.